¡Qué paisaje más bonito tenemos ahora para esta nueva conversación con José María! Muy bienvenidos a todos por acompañarnos en esta nueva cápsula en la cual estamos conversando en torno a la vocación del laico, siempre en referencia a este libro de José María, la editorial Patriz, Vocación y Mesión Laical. Oye, José María, perdón, antes de saludarte, quiero aprovechar de decir que la Patriz está con unos libros muy buenos, así es que vale la pena ver su página web, www.patriz.cl. ¿Dónde estamos ubicados ahora, José María? Bueno, la ciudad que tenemos detrás es la ciudad de Corrientes, en el noreste argentino. Bajamos por el río Paraná desde Asunción a Corrientes. Bien, muy bonito. Siempre en esta idea de ir atendiendo ciudades, porque el laico tiene que estar en todas partes del mundo. Y en la ciudad, y nuestra misión central es construir la ciudad nueva. Claro que sí, no quedarnos metidos arriba, rezando eternamente. Y en esa línea, José María, nos estás llevando al derecho a terreno, porque en este octavo ya encuentro, queremos conversar sobre el laico y la eucaristía. Y cuando yo estaba pensando en este tema, me acordé de un encuentro que tuve en alguna oportunidad hace muchos años, con una persona que escribió una biografía al padre Alberto Hurtado, nuestro santo, San Alberto Hurtado. Y él estuvo recopilando testimonios. Y conversando con una persona que en su juventud trabajó con el padre Alberto Hurtado en su apostolado, le contaba que una de las cosas que él nunca había olvidado era que una mañana había llegado muy temprano a la casa del padre para salir juntos en su camioneta verde a recoger a los indigentes que estaban en la calle para allá a una hospedería. Y el padre los saluda y les dice, muy bien, jóvenes, ¿fueron a misa? No, padre, estamos aquí listos para trabajar. Aquí, nos vamos a la camioneta el tío. Y el padre ha dicho, muy bien, primero nos vamos a misa y luego a la camioneta. Porque él le encontraba central, que antes del apostolado estaba, antes de la acción estaba también la parte espiritual. Y después viendo tu libro, en la página 175, Paso al dato, lo vuelves a, o sea, tú también te refieres a eso. Tienes unas citas del padre Quentinis en la década del 50, cuando él decía que era muy importante poder compatibilizar esto de la vida interior y de la acción, que no puede primar una sobre la otra. Y ahí yo siento que la Eucaristía es vital. ¿Estás de acuerdo con mi percepción, José María? ¿Qué nos puedes contar sobre el tema? Sí, yo lo encuentro muy vital, y me gusta mucho el ejemplo del padre Hurtado que tú señalas. Efectivamente, para ser un laico de verdad, hay que estar vinculado con Dios al mismo tiempo y al mismo tiempo estar vinculado con el mundo. Hay que tener la experiencia de Dios, dejarse enriquecer por Dios, y a partir de eso ir al mundo. Es una mezcla, aunque no a partir de eso, no es que primero tengamos que estar completamente vinculados para ir al mundo, es una cosa que se dan las dos cosas a la vez. O sea, esta invitación a consagrar el mundo significa tener a Dios en nuestro corazón de tal manera que Dios a través nuestro pueda consagrar el mundo. Cuando pensé este tema de la Eucaristía, y lo pensamos y lo conversamos, es difícil meterse en la Eucaristía porque es una cosa que tiene muchos misterios, está llena de misterios dentro de ella, y yo nunca voy a poder abarcarlos todos, y tampoco cuando conversemos ahora en estos minutos que tenemos vamos a abarcarlos todos. Pero la idea es poder hablar de un par de ellos y qué relación tiene eso con el laico y cómo eso alimenta la vida de los laicos, de cómo participan en ello los laicos. ¿Con cuál te gustaría partir, José María? Yo siento que... No sé, yo pienso, perdona, cuando yo voy a misa, se me hace tan evidente que estoy cristianizándome, o sea, que estoy participando del cuerpo vivo de Cristo, que salgo con él ya dentro de mí misma. Pero esa es mi percepción sobre mi importancia que tiene la Eucaristía en mi vida. A mí siempre me ha llamado la atención que hay mucha gente que se aburre, los niños muchas veces se aburren y dicen, ¿para qué? Es siempre lo mismo, nunca pasa. Yo creo que lo más central de la Eucaristía, en mi opinión, es que es un encuentro, es un encuentro con el Señor. Y en ese sentido, el tema, o sea, no voy a referir en primer término a la comunión como un lugar, porque uno va a encontrarse con él. Va a encontrarse con él. ¿Y qué sucede? Uno lo recibe. Y cuando lo recibe, suceden cosas, yo diría, tanto objetivas como subjetivamente. Pero por otro lado, como todo encuentro no siempre es igual, no siempre es igualmente intenso, de repente es más íntimo, más intenso, más lleno de emociones, de repente bastante normal, pero siempre es uno que se encuentra con el otro. Uno tiene que en esto ver los símiles con los encuentros humanos que uno tiene, con la señora, con los hijos, con los padres, con los amigos, que de repente hay encuentros que son más íntimos, en que uno se logró, como que fue más fuerte, y en otros momentos que son más normales. Pero siempre este como ir a encontrarse con el otro tiene una fuerza muy especial. Y en el caso de Jesús, uno va entero a encontrarse con él. A mí hay un par de imágenes que me gustan esto del encuentro con él. Una era los peregrinos de Maús, que creo que alguna vez me refería a él, en el sentido de que los peregrinos de Maús se muestran el misterio del encuentro con Cristo. Cristo se hace presente. O sea, los peregrinos de Maús iban todos decepcionados, deprimidos, etc. Y de repente se hace presente Cristo, en una forma misteriosa que ni siquiera se notaba mucho. O sea, no se notaba que era él. Los empezó a conversar y les empezó, de alguna forma, a revelarse hablando sobre las Escrituras. Después de un rato, ellos ya estaban vinculados con él, con alguna vinculación, y como anochecía, era un lugar que probablemente era peligroso, le dijeron, quédate con nosotros. O sea, ellos se vincularon y se acercaron y fueron hacia él. Y después le dijeron, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Y después del encuentro, y después, bueno, hubiera un encuentro entre Jesús y ellos, que es lo que ellos relatan, y que produce un cambio en ellos. Pero es muy importante, yo creo, esta experiencia de, quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Porque hay un movimiento nuestro hacia Jesús. O sea, porque los peregrinos querían proteger a Jesús. Y por otro lado, es como mucho de nuestra vida. Quédate con nosotros, porque anochece. Muchas veces nuestra vida anochece. Por lo menos para mí fue una experiencia importante. Yo me separé en una etapa de mi vida y me quedé con cuatro niños entre cuatro y once años. Y en ese tiempo que era duro, y que era difícil, y que se ha presentado en algunos aspectos en una noche, esa experiencia de ir a la Eucaristía, encontrarse con el Señor, y llevarle la vida concreta que yo tenía, mis preocupaciones, mis rabias, mis dolores, era un tema muy valioso que me apoyó mucho en la vida y que me permitió configurar mi mundo externo, el trabajo, la familia y todas esas cosas, a partir de esa experiencia. No es lo maravilloso que eres el mismo ejemplo de los amigos de Maús. La segunda etapa es cuando yo siento que Jesús se da cuenta de la invitación que están haciendo, tiene ese encuentro, y entonces Él se revela entero hacia ellos. Y ahí es donde ellos dicen que se les cae como que... Y ahí viene la segunda etapa, cuando Dios entonces, cuando Cristo se revela y se deja... Entra a quien le ha abierto la puerta. Claro. Además, según te digo, otra cosa que es muy interesante, es como una reflexión teológica. Cuando uno se come una manzana, la manzana, uno que como lo grande absorbe a la manzana, la manzana pasa a ser parte de uno. En la Eucaristía se produce un misterio doble, está lleno de misterios dobles, porque uno come la Eucaristía y el Señor que está ahí pasa a ser parte de uno. Pero por otro lado, como el Señor es mucho más grande que uno, uno pasa a ser parte de su cuerpo místico. Es una realidad súper misteriosa y profunda y que nos da vida para nuestra vida laical normal. Es maravilloso, porque salimos como revestidos totalmente de Dios. Y en esa línea con los símbolos lindos que tiene la misa, José María, en la introducción de tu libro, no sé si te acordarás, hace dos años que lo escribiste, no, como cuatro o cinco, haces una referencia a una de las oraciones eucarísticas, que es muy linda la reflexión que tú nos invitas en esta oración por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda, me encantaría que pudieras compartir la reflexión que hiciste en torno a esa oración. Voy a partir un poquitito antes. Yo creo que la segunda parte que encuentro central de la misa, porque hay muchas partes, pero que yo encuentro general, es la que comienza con la presentación de la oferta y termina con esa oxología que te refieres tú. En ella, nosotros como personas ofrecemos nuestros dones para que el Señor los transforme y se haga presente. Yo antes pensaba, bueno, pero estos dones los hicieron los campesinos, los no sé qué, pero un día me di cuenta que como uno colabora o con la ofrenda o con el caño, la constitución a la iglesia, uno también participa en todo eso que es la preparación de eso que se va a consagrar. O sea, el trabajo de uno, la actividad de uno en eso que se consagra. Y uno además ahí puede espiritualmente consagrar toda su actividad del día. Después se hace presente el Señor en la consagración, que es como el momento central, no me voy a referir. Ahí también hay un momento en que cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero también hay una cosa en nosotros, se produce una consagración de todo el pueblo sacerdotal que está ahí reunido en torno al Señor. Después vienen las oraciones de la oración eucarística, que por razones de tiempo no me voy a referir especialmente a ella. Y después, terminando esto, uno, en esta oración eucarística donde hay, perdón, pero hay, se ofrece el Cristo al Padre, se reza por la iglesia, se reza por los vivos y se reza por los muertos. Pero se termina todo esto con una oración que es esta doxología, en que nosotros, o sea, nosotros, el pueblo sacerdotal, con Cristo en medio de nosotros y encabezado por el ministro, ofrecemos todo al Padre. Y decimos, por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa esto? Que llegamos a Dios a través de Cristo, a través de Cristo que está presente ahí, que estuvo presente en el Evangelio y que estaba presente en nuestra vida. Llegamos al Padre. Con él, lo que me refería antes de esta experiencia, la comunión, esto es antes de la comunión, pero se hace presente que nuestra vida es con Cristo. Cristo nos acompaña a nosotros, participa en nuestra vida y nosotros unimos nuestra vida a la vida de Cristo. Y en él, perdón, por Cristo, con él y en él, en él significa que todas las realidades, todas nuestras realidades como cuerpo místico nos unimos en toda nuestra actividad. Esta oración, cuando tradicionalmente la rezábamos los laicos y el ministro, desde hace unos años se suspendió la participación de los laicos, a mi juicio, inexplicablemente. Deberíamos retomarla, porque eso es una cosa muy importante nuestra. O sea, nosotros, el pueblo sacerdotal, encabezado por el ministro y con Cristo presente, se ofrece al Padre y ofrece todas sus actividades en el mundo. Bueno, José María, este es un año sinodal, así que es el momento que tenemos para poder decirle a nuestra iglesia que queremos retomar esa oración, porque con esa energía y con esa fuerza y con ese Cristo presente es con el que podemos salir entonces a nuestro diario y vivir, nuestro trabajo, a ofrecerlo y a poder entonces cumplir un rol muy activo como laico en la sociedad. Muchas gracias, José María, este tema realmente da para muchísimo, es apasionante, tanto la vocación de laico como este sano equilibrio con el cultivo de la vida espiritual que pasa por sacarle el jugo a la misa. Así es que, perdón. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y espero que estas cosas que estamos reflexionando con Paulina les sirvan y les alimenten en la vida. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Nos vemos. ¡Vamos!